Llega la versión para peques de Everdell. Mi pequeño Everdell es un acercamiento para niños de seis años del mítico Everdell. Así funciona. Pues aquí está el despliegue de este mi pequeño Everdell. Os cuento, tenemos un tablero que representa el marcador de rondas, las cuatro rondas en las que se desarrolla este juego que se marcan con esta ficha de luna. Primera ronda, segunda ronda, tercera ronda y cuarta ronda. La indicación que aparece aquí, que es una especie de brote verde, representa un paso del turno para que no nos olvidemos, pero ya llegamos a eso. Luego en la siguiente sección tenemos la zona de los recursos. Tenemos un montón de recursos de tipo resina, que veis aquí. Ahí viene el juego, trae unas cajitas de madera, bueno son cajitas de cartón, que representa madera, que se pueden montar para poner aquí o podéis ponerlo directamente en el tablero. Tenemos una sección para los recursos de madera y tenemos una sección para los recursos de vallas. Debajo hay un río, que simplemente es decorativo, y debajo una sección para dados. Usaremos un dado por jugador, por ejemplo, esto es un ejemplo de cuatro jugadores, hay cuatro dados. Si fuesen tres jugadores solo habría tres dados, el último estaría vacío. Y por último, en la parte inferior, es la sección de festival. Simplemente tenemos cuatro tipos de losetas, con cuatro losetas cada tipo, que van numeradas del 3 al 6, estos son puntos de victoria, poniendo siempre el 3 debajo, luego el 4, luego el 5 y luego el 6. Y así los cuatro tipos distintos. Tenemos un mazo de cartas mezclado, de las que disponemos ocho cartas boca arriba, haciendo un mercado, que técnicamente van debajo del tablero, en esta zona, pero para que lo veáis bien las he puesto al lado. Ocho cartas, tenemos cartas de cinco tipos en cuanto a colores, cartas verdes, cartas moradas, cartas azules, cartas grises o marrones y cartas rojas. Y además cada carta puede ser de dos tipos de elementos, puede ser una estructura que vienen con una casa o puede ser un compañero que vienen con la cabeza de un ratón. Tenemos también una cajita con fichas de puntos de victoria y cada jugador tendrá un tablerillo y tres meeples de sus amigos, se llama de un color. Yo he cogido el color blanco, tengo aquí mis tres amigos y listo. Alguien será el jugador inicial que tiene la ficha de sol y estamos listos para empezar. El juego va en cuatro rondas, al final de cada ronda moveremos esto y cada ronda tiene cinco pasos que tenemos que realizar. Tras las cuatro rondas, el que tenga más puntos entre fichas, cartas y objetivos que vaya consiguiendo, habrá ganado. Y cada una de las rondas, pues el primer paso es muy sencillo, lanzar los dados. El jugador inicial coge estos dados y los lanza. Repito, siempre es un dado por jugador, esto sería un ejemplo de cuatro jugadores, pues se cogerían los cuatro dados y se lanzarían, si fuesen tres jugadores solo lo haríamos con tres. Y se disponen en el hueco correspondiente, hay hueco para los cuatro dados, pero puede que quede alguno vacío, como os decía. Estos dados nos determinan distintos recursos, pueden ser recursos concretos como madera o este que es madera, vallas y resina, o puede ser recurso comodín. Aquí son dos recursos cualquiera y aquí dos recursos cualquiera de los que vemos aquí encima. Pues eso es el primer paso, lanzar los dados. Segundo paso, activar cartas verdes, que es lo que nos indica este icono. Si yo tengo alguna carta verde en mi zona, veremos que en el transcurso de las rondas yo puedo obtener cartas de estas y llevarlas a mi zona. El manual nos aconseja que pongamos las de tipo estructura en un lado del tablero y las de tipo personaje en otro lado, para llevar la cuenta, pero podéis ponerlas como queráis. Bueno, si tuviese alguna carta verde, luego hablamos de ellas, pero como esta, la activamos. Si tengo más de una, activo todas. Todos los jugadores activan todas las cartas verdes que tengan en este segundo paso. Y el tercer paso, que es el de chicha, es realizar acciones. Básicamente, los jugadores realizan acciones con sus amigos. Es como una colocación de trabajadores, simplemente cojo uno de mis meeples y lo coloco para realizar una acción. Luego, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Me vuelve a tocar otro. Siguiente, siguiente, siguiente. Me vuelve a tocar otro. Como tengo tres, todo el mundo podrá hacer tres acciones. ¿Y qué acciones tenemos? Bueno, pues, por un lado tenemos las acciones de tablero y cartas, que básicamente es colocarse en una sección que tenga huellas. Aquí, aquí o aquí, que cabe cualquier número de amigos, es decir, puede haber amigos de muchos jugadores o incluso puede haber varios amigos del mismo jugador, no pasa nada, es infinito. Simplemente, si nos colocamos en estas, obtenemos un recurso de ese tipo. Aquí, por ejemplo, una valla, o aquí una madera, o aquí una resina que llevo a mi zona. En la sección de abajo, tenemos hueco para colocar un único amigo, de manera que si alguien se coloca aquí, nadie más, ni yo mismo con otro amigo, ni ningún otro jugador se puede colocar aquí. Por tanto, solo puedo colocarme en los que estén vacíos. ¿Qué me da los recursos que indica el dado? Este, por ejemplo, me da dos recursos cualquiera, que yo quiera, o aquí, por ejemplo, serían dos recursos de madera, o aquí sería un recurso de cada. Pues me coloco y listo. Y luego puede ser que yo tenga alguna carta roja, luego hablamos de las cartas, pero es posible que yo tenga alguna carta roja en mi zona que haya conseguido, que me dan acciones nuevas. Bueno, pues, si es así, puedo colocarme en mis cartas. Yo no puedo colocarme en la carta roja de otro jugador, ni otro jugador en las mías, pero sí puedo colocarme en la acción. Si tiene una huella solamente un único amigo, no se pueden poner más, y realizamos el efecto de la carta. No tiene más. Una vez que coloco al amigo, sea donde sea, y hago la acción, después puedo, si quiero, comprar alguna de las cartas de aquí, tengo que pagar el coste en recursos de la parte superior. Por ejemplo, si quiero esta carta verde, tengo que pagar uno de madera, que tengo que tener. Pago la madera, obtengo la carta y la llevo a mi zona, y repongo desde el mazo para que haya una carta nueva. Y listo. Y, en tercer lugar, antes de pasar al siguiente jugador, tengo que ver si puedo cumplir alguno de los festivales, que básicamente es, si tengo cinco cartas de tipo estructura, que son estas de la casa, como os decía, pues me llevo la loseta superior, que primero se llevará seis puntos, el último tres. Van en orden, pero me cojo, digamos, la que está más arriba. O aquí sería una carta de cada uno de los cinco tipos, o aquí sería tres cartas de esos tipos, o aquí sería cinco cartas de tipo personaje, tipo amigo, que son las de la cabeza del ratón. Pues eso es lo que hago. Coloco al amigo, realizo la acción, compro si quiero alguna carta, y por último, compro si puedo llevarme alguna de estas losetas. Bueno, ¿y qué cartas tenemos? Os cuento las cartas, los cinco tipos de cartas. El tipo de carta, que sea estructura o amigo, simplemente vale para esto, para poder llevarnos una de estas losetas, pero las cartas, os decía que hay cinco tipos de color. Están las cartas verdes, que es cuando las obtengo, cuando las compro más bien, obtengo lo que aquí dice, por ejemplo, una valla, y luego al principio de la ronda, recordad, en el paso dos, que nos lo indicaba aquí, se activan todas las cartas verdes, de manera que esto me va dando recursos todas las rondas. Las cartas de color azul son cartas que nos condicionan alguna obtención de recurso con otra cosa. Por ejemplo, esta dice que al jugar una carta de tipo estructura, es decir, cuando jugar una carta es comprar una carta de aquí a mi zona, pues cuando compro una carta de tipo estructura, cualquiera que tenga la casita, obtengo un recurso cualquiera. O esta, al jugar una carta de tipo estructura, obtengo un punto de victoria desde aquí. Pues eso, las azules. Luego están las marrones o grises, que son inmediatas y solo son una vez. Son parecidas a las verdes, pero solo obtengo las cosas una vez. Cuando juego esta carta, es decir, cuando compro esta carta, pago sus recursos y me la llevo, además de proporcionarme puntos, todas las cartas me dan puntos al final de la partida, pues obtengo lo que dice aquí. En este caso, los recursos de resina que van a mi zona y ya está. Luego están las cartas rojas. Las cartas rojas, tal como os decía, tienen una acción nueva. Cuando yo juego una de estas cartas, es decir, cuando pago los recursos y me la llevo, además de los puntos, me estoy llevando una acción nueva que solo yo puedo hacer y se queda en mi zona. Y por último, están las moradas, que son cartas que nos dan puntos al final de la partida. Solo se tienen en cuenta al final, yo las juego, es decir, las compro cuando quiera, pero al final de la partida, pues por ejemplo, un punto por cada desfile, que son estas fichas, o un punto por cada carta de tipo amigo, que son las de personaje, estas de la cabeza del ratón, etc. Esas son las cartas que tenemos. Bueno, pues ya está, no es más que eso. Realizamos la acción colocando al mipel, hacemos la acción, compramos cartas si queremos y vemos si llamamos una de estas. Una vez que todo el mundo haya hecho sus tres acciones, haya usado sus tres amigos, simplemente la cuarta fase es volver al hogar, es decir, estos estarán por aquí, o incluso en nuestras cartas, pues lo recuperamos y nos lo llevamos de vuelta. Y el quinto paso es pasar el marcador de sol y mover el de luna. El de sol, que es el de jugador inicial, atención a esto, se pasa a la derecha. El turno va, como suele ser habitual, en sentido de las agujas del reloj, pero yo esto no se lo paso al siguiente, sino que se lo paso como al anterior. Digamos que el que ha ido de último en esta ronda, será el primero en la siguiente ronda. Esto se mueve en sentido contrario, es un poco raro, pero luego vamos en sentido de las agujas del reloj. Bueno, pues le paso este al jugador de mi derecha y esto avanza un paso para empezar la segunda ronda. Así que vamos las cuatro rondas y al final de las cuatro rondas sumamos puntos de entre las cartas que hayamos ido consiguiendo, las fichas de punto y las estructuras, perdón, los desfiles que tengamos, más cualquier punto que nos dé una carta morada. Y el que tenga más puntos, habrá ganado. Pues si os gusta Everdel y queréis meter a vuestros hijos pequeños, mi pequeño Everdel.